Noticieros, Rancherita del Aire. Las primeras investigaciones en relación al evento que se suscitara de una persona sin vida, ello por ser atropellado por el tren, en este caso se determina pues las causas de la muerte y también de las primeras investigaciones se arroja una probabilidad de que esta persona sea un migrante con residencia en el país de Honduras. En este sentido pues bueno también desde el día de ayer se manda ya la información a lo que es el cónsul de Honduras con la información que se tiene hasta el momento de esta persona para prever lo necesario para poder identificar a la persona. ¿Se sabe si venía con otro grupo de personas o solamente venía solo? Bueno en la primera investigación únicamente es ese reporte de la persona, no hay datos de que estuviera acompañado de otras personas. ¿Se sabe si el cuerpo presenta algún tatuaje, alguna seña en particular? No, no, este, únicamente por unas investigaciones que está realizando la agencia de investigación criminal, pues bueno nos arroja con la probabilidad de que pueda ser hondureño. Noticieros, Rancherita del Aire.